No se me mueva con eso, levántame las manos contra la pared, por favor. Eh, pará, compa. ¿Qué onda? Ahí. ¡Ah, pará! ¡Qué lindo! Como que de ahí le molesta el abandono, ¿no? Me amordazaron con la bandana, se ve que me trajeron sin nada de cuidado, bro. Camine, por favor. ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué hago con un AK-47? Me imagino que será una cama, ¿o no? Por aceleración. Mmm, no me querrán sabotear, eh. Yo soy un laborador humilde. Usted me habrá puesto un AK-47 en la palda para tirarme causa, ¿no? Maldito corrupto. Uh, oficial... Che, ¿y ese gorrito? Facha. Acaba de insultar, le recuerdo que los insultos... No, no. Facha es lo contrario de un insulto. Facha es persona guapa. Antes me dijo hijo de puta. ¿Cuándo dije hijo de puta? Usted está equivocado, hijo de mil putas. Jamás le diría eso. Dos. Jamás le diría hijo de puta a un hijo de puta. Cuatro. ¡Eh, pará! ¿Quién te enseña a sumar, hijo de mil putas? Cinco. El culo está brocho. Seis. Che, dije el culo está brocho. ¿Qué tiene de esos insultos? ¿Usted está loco? ¿Usted quiere robar todo mi dinero? Güey, ¿pero está contando los segundos? ¿O está contando insultos? Insultos. A la mierda. Siete insultos a uno oficial. ¿Por qué siete oficiales? Fueron tres. Yo los conté muy bien. No, no. Fueron tres, pelotudazo. Ocho. Ya me voy. Voy a un lugar donde me traten como tal. Y no me hagan pasar malos ratos. Pare, pare, si no me lo huelo. Mirá, me huelen. Si no me lo huelo. Me lo huelo, dice. ¿Sabés qué significa me lo huelo en mi país? No, no. Que me chupa la verga. Me ve. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué te importa, viejo lor a pata? ¿Qué onda? Tu zanja. ¿Qué gordo Gil? Si vos sos gordo acá, viejo pelotudo. ¿Qué me estás descansando, bolsa de hueso? Más vale, que te estoy descansando. Ajá, ajá, ajá. Listo, viejo. Cuando te cruce, te doy un beso en el orto. Un beso negro te voy a dar, viejo. Madre, pero no te violen en la celda, eh. Como me hicieron a mí. Mirá, está re regalete, viejo oficial. ¿Me saca la esposa si lo recabo a bife, viejo? No, no. No, no se puede. La violen, rompan el orto. ¿A quién le van a romper el orto, viejo Gil? A vos, le van a romper el orto. Che, que no entiendes o qué. Ve al baño. Dejame cagá, tranquilo. No entiendes o qué. Dejame cagá. ¿Y quién es el baño? ¿Cómo que no? ¿Dónde? Ah, como que no es el baño. ¿Dónde es el baño? ¿Dónde es el baño, entonces? ¡Ah, para abajo! ¡Susame, Gil! ¡La concha de tu madre! No sé qué es para la verga. ¡Repará! ¡Susame! ¡Agresivo el policía! ¿Qué onda? ¿Qué hizo? Tremendo mamahuevo. No, 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 no. Para esa información, lo insulté solamente cinco veces. No, no. Y llevando su contador serían diez, no nueve. ¡Pelotudazo! Nueve dije diez. No, con él serían once. Once, pues. En su contador, en mi contador serían seis o siete. ¿Quién? ¿Quién qué? Le pregunto. ¡Cállese la verga ahora! OOOOOOOHH OOOOOOOHH TUNA FOR WHAT 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 Muy buena cerrada de orto, bro. La primera vez que un oficial me cierra el orto. Caímos ante el mejor, hijo No nos olvides Pero no parecía ser el mejor Caímos ante el mejor, hijo Eh, viejo pelotudo No sé ¿Qué caminás así, viejo? ¿Te violaron? Pero chupame los dos huevos, viejo Culo sucio, bolsa de hueso Bolsa de Alzheimer Tomatela pa' allá, dale Viejo, la concha de tu madre Esqueleto, hijo de puta Eh, mirá la moto Gordo de hueso, viejo Viejo, hijo de puta Estoy repicuso, estoy repicuso, eh Soltá mi pedazo de gato que estoy repicuso, oh Eso no fue insulto No fue insulto, eso Che, fijate si ahí los doctores no tienen un tranquilizante ahí Ay, pará, gato, qué No, no, no fue, vos nunca hice Está Marta ahí, gato No hay ni doctores tanto de hueiga, gato Calza de chocolate Mirá, un auto a toda velocidad oficial Vaya a hacer su trabajo Abátalo Usted no es el SWAT El SWAT abate a los inocentes o no Abátalo Uy, ese Abátalo oficial Acaba de estacionar ¿Cómo va a estacionar? Usted es el SWAT Al SWAT le ha chupado un huevo Abátalo, por favor No, nieto ¿Y estos dos? No, está encargando un muerto que seguro lo mató Abátalo oficial Abátalo a estos dos Abátalo ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué más? ¿Todo bien o no, huevo? Ay, no No me creas tan pendejo Estoy dialogando con el caballero Si me entiendes ¿Qué onda, Pablito? Eh, eh, Pablito Después me pasas esos kilos de drogas que me prometiste Hágale, yo se los paso ¿Cuántos kilos va a querer? ¿Siete kilos de coca o seis? No, no Siete kilos de coca y dos mil de meta Dos mil de meta Hágale, listo Eh, de rato Hágale, hágale Después me lo pasas, eh Eh, no te haga un loco que ya te pagué, Pablo Hágale, no, sí Yo esa droga la usé para comprar los barcos Para seguirla distribuyendo allá en En Colombia ¿Sí me entiendes? No se preocupe Don Gorri Be Happy, como dijo el gringo Perfecto, Pablo Che, mira Pablo, mira que me van a sacar La AK-47 Después me tenés que girar una De esas que vos me girás Ah, la AK Yo se las vendo también No se preocupe Y se las mando más tarde Perfecto, Pablito, listo Listo Bueno No vemos, Pablito Cuidate La buena, la buena Ahí me llama y me pide la coca Perfecto, perfecto Vea, ¿cómo que va? Primero me está diciendo Que delante las manos Y ahora usted Me está diciendo Que delante las manos Ey, ey, ey Ojo con Pablito Manga de tonto Todos esos huevones ¿Cómo? Ey, ey, ey No falta el respeto Que no hay el respeto No, no, no Es que ustedes me faltan el respeto Al nomás verme Y sacarme esa arma A mi vea Yo vengo en son de paz A este lugar Y ustedes ven Y me tratan Mal, mal, mal Entonces, dígame El berraco problema Es que yo estoy Yo soy libre Bien, Pablito Defienda, Pablito Defienda Defienda su derecho, Pablito Así me gusta Sí, derecho Y su todo oficiales No lo tiene No, no lo tiene No, no lo vi No, no lo vi El demorado El tembano No, no lo vi No, no lo vi No, no lo vi No, no lo vi ¿Qué más pues huevón? ¿Qué más pues huevón? ¿Tú o no? No, no lo vi Ando vendiendo el iPhone 12 Sin cargador Eh, yo tengo cargador Te lo vendo aparte, bro Ah, vea Ahí se lo vendé ese más Ahí se lo llevaron ya Eh, déjame cerrar un negocio Gil Estaba cerrando el negocio 12, 13, 14 insultos Mire, usted me quita Todos los insultos Y yo le pido disculpas No, no Bueno, chúpenme la cabeza De la pija entonces, oficial 15 insultos en oficial Total, con lo que nos robamos En el yate Ya tenemos como papagá Unos 25 insultos Ah, no Sí, sí Usted no sabe Lo que se le viene en comisaría ¿Qué se me va a venir en comisaría? ¿Tu mujer? Ah, el co ¿Por qué te derraron, Emanuel? Así va a venir su mujer No, no Sí, sí Che ¿Y el recibo? A tu culi minchoto Pensé que se la iba a comer como la otra Ajá ¿Como a tu mujer? Yo me he comido a tu mujer nomás No, no Yo no tengo mujer Y se nota Con esa cara de virgo que tenés Prefiero Te veías más facha con casco, bro Te, 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 te Ah, estoy comiendo, pa Estoy comiendo mi propia bandana Comiendo verga Tu mamá está comiendo verga ¿Vos te pensás que lo del yate fue un robo, no? No, fue una distracción para vos Para que vos te vayas ahí Amor Ya vengo Vuelvo a las 12 Me voy a trabajar Voy a salvar América Voy a luchar por nuestra patria Vos te vas ahí con tu caquito de suato Pum La distracción decimos nosotros A tu guacha se la están culando Entre 25 negros de mi barrio Pa Uy, que le den lo que no le puedo dar yo Ay, sí Si tenés una pijita, vos Sí, sí La paja te la hacés con la pinza de pila, vos Hijo de puta Te me he chocado, Pablo Gente, reconozco, gato No te compro ni arma Aquí Debo estar Debo estar Debo estar Debo estar Una buena noticia Che, ¿usted cómo está comiendo? Con las manos esposas Estoy comiendo mi bandana No me la quito en ningún momento No 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 No, Pablito Justicia por Pablito, amigo Eh ¿Por qué se lo llevan? Justicia Ah, ya le vamos a poner la pija en la boca Salamín 20 insultos Pastrami ¿Qué vas sumando de 5 en 5, vos? ¿Culo roto? No, no No, no Uno abierto Qué divierto Qué divierto ese poquito ¿Qué tal, oficial? ¿Todo tranquilo? Venga, acompáñame Sí, me levanto de una siesta ¿Todo bien? ¿Lubus, qué hace? ¿Por qué? No la comió ¿La celuleta también? No me diga No me diga ¿Qué es lo que pasa? Hágase un costado Sí, cómo no Espere que me saco la máscara ¿Quién es esta malhechora? Ah, usted No ¿Qué? Ok, sí, sí Yo vengo No sé qué me pasó Bueno, oficial A mí también ¿Por qué me pasa, oficial? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? No entiendo ¿Por acá? Uh, mire ¿Cómo está hoy La guardia? Vaya, vaya Disculpe Me confundí ¿Oficial? Disculpe ¿Usted a mí también? ¿Se equivocó? Se pone contra la pareja ¿Pero se equivocó? Está bien, no pasó nada ¿Se equivocó? No, no me confundí Porque ustedes paran No, vaya hermano ¿Estás seguro? Segurísimo Ey, pará ¿Estás seguro? No tengo nada, mirá No, solamente NAC-47 en la espalda No Usted está viendo Cualquier cosa Adiós Chao señorita Marichora Que tenga un lindo día Deje de robar Que hace mal Ok Usted Yo te doy caballero Manos en alto Por favor No intente nada Raro Ok Tengo tres sujetos En la parte Del pitbox Acompáñanos tres Sí señor Sí señor Pero no Camino un poco más rápido No, porque tengo que caminar con flow ¿Por qué no camina con flow como yo? Porque no corresponde Ya quisiera tener ese flow Ja, 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 ja Vamos Jeje ¿Seguimos derecho? Sí, sí Opa Cuéntanos la puerta Se mueven eh El magnetismo Oficial Sí, sí 2020 Paja 2020 Oficial Diga 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 Decime Me Ah Andamos real en el circo Debuté Debuté Gracias Que hermoso Nunca nadie me había dado un abrazo Buen día Oficial Debuté Oficial Me dio una buena sensación Vengo Vengo Entiendo Vengo Entiendo Ay por favor Que llenes Hijo Yo también le estoy diciendo Que se callen Hijo de puta Ese Entonces Vengo Si Vengo Hijo 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 parenth Hijo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me la estuvo mamando hace un rato cuando estuve desmayado en el yate? Yo tengo uno. ¿Un qué? Seis. Faltan dos. Ah, bueno, bien. Me contó un par. ¿Un interrobo? ¿No fue un sujeto el que se fue en el F400? No, no, no fue un sujeto. Yo tengo uno. Se escaparon, mi compa. Recién me mandaron un texto. Me dije, no es, compa, no escapamos. Nos fuimos a la fetichora así con la mujer del SWAT. ¿Cómo es su nombre oficial? Eddie Brooks. ¿Eddie Brooks? Mira, yo me llamo un parecido. ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo? George Clinton. Bueno, no tan parecido, pero al menos rima, ¿o no? Sí, sí. Es que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdona. Acá, 47, compa, amigo mío, que son lo más leales. Acérquese a la otra patrulla y así charlo con mi compa. A ver, le pregunto cómo le fue. No me la conté que agarró una a Pablito. ¡Eh, Pablito! ¡Cállese, cállese! ¡Se tapó uno! El juicio es fuerte y claro. Esto es el temido por roba yate, intento unicidamiento de funcionarios públicos. Posesión de armazón grave de circular con el rostro cubierto. 20 insultos a uno oficial. Fueron 6 insultos. No, no, fueron 20. Deja de gritar, hijo de anul, puta, no escucho nada. Chupame la gacha, vos. ¡Ah, me bajo y te arranco las piñas, gatos! ¡Me te juro, no hago paz! ¡Mantelá, gato! ¡Me bajo y te arranco los bifes! ¡Chem! ¡Chem, medio boludo el poli que me tocó a mí! ¿No tienen uno ahí, una guacha? Yo había visto una pelirroja que se rompe unos buenos petes. ¿Puede ser? 21. Unos petes. Exacto, caballero. Amigo, si se escapó Salchi... Ganamos, porque Salchi tenía toda la plata. Tiene derecho a servicio médico, tiene derecho a una llamada durante dos minutos en frente de un oficial para informarle a alguien de su situación. Este se le capturó en delito para adelante. Entendió sus derechos. No, me lo repito una vez más, porque habla muy despacio usted. Ya se le leyeron dos veces, con eso es suficiente. No más, no más. No jodemos más. Usted tiene derecho a guardar silencio, si no todo lo que diga, se razón en su contra. Tiene derecho a comida y vida, tiene derecho a servicio médico, tiene derecho a una llamada durante dos minutos en frente de un oficial para informarle a su familia de su situación. No tiene derecho a abogado y este se le capturó en delito fragante. ¿Entendió sus derechos? Sí. Perfecto. No me dijo lo de la llamada, bro, así que quiero mirar a Chompus. Sí, se lo dije. No. Tiene derecho a una llamada durante dos minutos en frente de un oficial para informarle a su familia de su situación. Se lo dije. Bueno, algo no me dijo entonces. Se lo dije todo. No. No, no. Sí, sí. Che, vamos a olvidar nuestra diferencia y vamos a hacernos amigos. Vamos a hacer un trato. Si vos me dejáis irme con el AK-47, yo prometo no matar a tu familia. ¿Te parece? ¿Te parece o no te parece? Adelante. Al mejor que se calle, decimos lana, metemos buenos porras. Ah, ya, le metemos unos buenos porras. Nos fumamos unos porros y le contracarchamos a la enana esa de tu mujer. Bueno, ya le dije. Pará, que este me va a chagullar y se ve medio puto este oficial. Entré. 22 insultos son oficiales. ¡Vos ha gritado, culo roto! ¡Culo roto vos, gato! Permíteme. Adelante. ¡Ah, pará, gato! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se va a callar? No, no, déjeme uno. No, gato, que voy a callar, gato. ¡Eh, me rediste la capocha, Gil! ¡Cagón! Soltame la esposa a ver si soy tan malo. 24 insultos son oficiales. Pero vos cerrás la horta. 25... Mentira, oficial. No sea tan corrupto, por favor. ¿Cómo? Me presento. Me dicen el facha. Me conocen como el guapo. Pero me llamo... El Indura. ¡Ah, pará, gato! ¡Ah! ¡Eh, pero estoy re inútil con esposa, gato! ¡Eh, contra la pared! ¡Está bien, está bien, gato! ¡No te calvite, gato! ¡Somos todos amigos acá! ¿Eh? ¡Ibamos al jardín juntos todos! ¡Que me venía acá a volar hacia gato! ¡Sí, sí, sí! ¡Pará! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Escuché un matazo, compa! Pero le estarás pegando a mi homie, ¿no? ¡Sí, sí! ¡A la mierda! ¡Es un tipo malvado de ustedes! ¡Eh, yo lo sé! Todo normal, menos mandarlo a la... ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Contra la pared, comandazón! ¡Ojo con tu cambio en bulto! Ni que no hay nada entre las piernas ¿Quieres ver? No, no quiero ver mis heridas Vale, entonces chupame la bola ¡Ah! ¡Para! ¡Mira, para! ¡Mira quién cayó! Le hago la pregunta simple ¿Va a dejar de evitar? No Debe de ir así, sí ¡Ah! Che, Brown, pero a mí no ¿Qué hace Almirante Brown? La concha de tu vieja ¡Eh, soltame la esposa! A ver si me pega así, gato Venga, de corrupto ¡Veintisiete insultos son oficial! ¡Veintisiete insultos son oficial! ¡Pero deja de mentir! ¡No, no! ¡Uy, amigo! Dijeron que ya les pusiéramos multi y todo nomás que nos los mandamos a la federal Y sí Si me lo tengo repito A parar Oficial, ¿qué significa 10-4? ¿En serio oficial? No me estará haciendo un chiste, ¿no? No, no ¿Y por qué? Yo siempre que preguntaba me decía que significaba la vieja de Lady Brooks chupando garcha No tengo No, no, pero tu vieja Tu vieja es tu mamá Que tiene los putos guantes pegados o qué mierda está pasando Pero si Si estoy esposado pelotudo Sácamelo Me parece que me va a tener que sacar aflojar un poquitito a la esposa Oficial Para quitarme los guantes Oficial Quítemelo Afloje Me toque la esposa Dale Quiero ver si le tiro la DNI Pasa que con la esposa no puedo Ahí está Tome Oficial Me quito mi DNI No necesito el DNI Que se quite los putos guantes Que no entiende ¿Cómo que no necesito mi DNI? Necesito ¿Yo sabe cuánta hora de fila tuve para ese DNI? Dame el DNI Pero Devuélvemelo que me lo quito Sí Me lo quito Ah bueno Quítese los guantes Gracias Me lo quito Medio rara la forma de quitarme el guante ¿Vio? La prendí en Vietnam Contra la pared No, amigo, no lo llevé No llevé el DNI Amigo, no llevé el DNI Vamos a ir con el rostro cubierto BigFrog fue por el coronavirus Tengo que andar con barbijo No era una banda, ni un barbijo Agresión verbal a servidor público por 25 Nah Redondeamos en 7 Pero qué mentirosos que sos Mentirosos de mierda No lo mandan a la fera, eh No, no Che, pará, ¿y yo te puedo a vos poner multa por agresión a servidor de las calles? Dos Agresión a siervo de la calle, bro Soldado callejero Ese soy yo Cinco Seis No No, amigo, me va a poner 25 multa Mirá que chupa Pistea Pistea pistola Oficial Oficial ¿Usted sabe el nuevo truco que le enseñaron a los oficiales como usted? Bueno, cuando termine de enseñarme y de presumirme que usted fue al jardín y sabe contar Le explico 18 19 20 Ya me cancelo, me voy a dejar en 20 20 nomás? Ja No, bate 1, la cagué 18 18 22 22 23 23 25 23 25 27 28 29 30 30 30 30 30 31 19 15 28 15 26 27 22 25 23 23 24 25 22 23 24 24 24 ¿Cómo era para hacerle burla al oficial? No ¿Vuelven? Forma de caminar, animaciones ¡Eh! ¡A la mierda! ¿Qué le están haciendo a mi compa? Amigos, se están cagando a palo a todos No, amigos, ¿qué hice? ¿Vamos a hacer una adivinanza? Adivina, adivinador ¿Quién soy? Adivinaste, tu señora Mientras votan en yate Uh, ahí está Adivina, adivinador Seguimos con las multas ¿Quién soy? El viejo borracho de tu papá Cuando cocina los domingos Antes de que haga palo a toda tu familia 26 ¿Quién soy ahora? Tu viejo cuando se da cuenta que tu vieja no cocinó Mirá No, Marta Marta, no Te dije con tuco Marta, con tuco Vos, cuando te querés Ir de tu casa Por los problemas que vi Tome, 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 tome Amor para todos, bro Amor Amor para todos, muchachos Amor para todos Somos todos amigos Sí, sí, lo escucho ¿Quién es usted? Ah, cierto Usted viene para recibir El puño diario Ah, pará Ah, pará, pará Ya está, ya está, ya está Ya está ¿Cómo estás jugando si estás esposado? No estoy esposado, Gil ¿Cómo estás Si estás esposado? Uh, tenés razón, perro Sabés que no lo vi No la sentí en las manos, brother Necesito los nombres, gente, ya Amigo Está, tiene toda la razón oficial La verdad No vi que me haya esposado Así que Mala mía Qué pelotudo que soy, amigo Te juro por Dios Que no pensé Que me No leí el barra a mí Que me esposó O sea, pensé Lo leí cuando me se esposó Pero no que me esposó Posesión de arma Fuego Qué tarado que soy El grado B Ciento domicilio a múltiples servidores Esa ya me la puse Pues sí Uh, amigo, la cantidad Ciento domicilio Circula con el rostro cubierto Que Dios se la pague Igual tengo menos plata en el banco No le pregunto Bueno, chupame la guía Listo Circula con el rostro cubierto Intento mencionar los públicos Tartan de fuego Robo crucero Agresión, agresión, agresión Perfecto Ahí está Vengo para acá A ver qué me deparará el destino ¿Dónde? Eh, está viendo el teléfono ¿Dónde está, Brown? ¡Apa, la papa! ¿Qué tenemos por aquí, no? Pará que me está conociendo Con la señorita Corta la mamba Está bien, bomba No te valientes Sobre toda mi Bacada, pa A ver, jefe Jefe Upa, upa, upa Con permiso Déjenme en la sala del lado Este ¿Qué onda, Calvo? ¿Por qué anda, Rengo? ¿Te rompieron la cola? No, la calaste Dos insultos más Dos insultos más oficiales Le recuerdo que ya lleva Treinta y dos con este Claro, no, si usted cuenta Usted Se graduó con honor en Harvard ¿O no? Como profesor de matemática No, ninguna cosa rana Insulto a la agresión verbal a servidor público por dos Treinta y ocho multa tengo ya Ahí está, perfecto Treinta y dos Treinta y dos A mí no me sigue poniendo punta Alto que haga ¿Es el fin de Eddie, pa? Si es el fin de Eddie Él tiene que ser Eddie Y tiene que portarse bien De las manos, Cody ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! Bueno Inventé Román Esta es mi parte ufa Ojo Acá tengo que dibujar maestro No Hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Uh, levánteme acá que estoy en el limbo mismo Oficial No lo veo ni a usted Estoy viendo como están chocando dos autos En el garage, imaginen Señor, deje de gritar Pero no veo nada No, tampoco Eso porque me hizo sentarme con esposas puestas, bro Me dio un USB Ahí está, ahora sí Me siento de nuevo Perfecto A la mierda No, otra vez Otra vez ¿Qué onda, amigo? Trate de no hacer ruido Caballero Pero si estoy recallado Zorrota Lo quito por ti Agresión verbal a servir público A ver si dejas de insultar a... A ver si dejas de insultar a mis compañeros Hijo de re mil putas Me tiró Uff, qué mierda le voy a decir ahora Lo quito por ti Loco, loco Lo quito por ti Uff, a mí me van a interrogarlo de cierto Lito, ¿verdad? Amigo, está re difícil sentarse Amigo, está re difícil sentarse Amigo, re bugati Cubanchanchanchi Alto ángulo ese Dime los zorros No me la conté que está Laga 47 con telequinesis Boludo, eso es porque nos vestimos de morado Amigo ¿Cómo nos vamos a vestir de morado? Si sabemos Que la federal es morada Última 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 a ver que dice me miró al espejo la cruz, el plano, la cruz no, le están preguntando sobre la cruz pues ya, es una cosa religiosa ya te dije, siéntate o algo que te amarran a la silla tú eliges en la silla es para la copa le están repreguntando no, 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 no perfecto, te ganaste a Tartaración me dejemos saltar puede entrar y atar al sujeto a la silla ¿cuál de todas? ¿este de acá? me busco unas esposas por hacer las mías negativo cuando nos mandamos a hacer nuestro trabajo no ha de ser nombre no ha de ser nombre de ellos nos pusieron unas iniciales de letras y eso fue todo no ha de ser hola ¿cómo le va, bro? ¿se lo está pidiendo mal en mente? ¿sí? dígame ¿apoya ahí la mano sobre el apoyabrazos? ¿la mano izquierda? en la otra silla, Grey ¿pullo? ¿pullo? ¿me haces fuego? gracias ahí está oficial bueno, ahora se puede parar y venir a sentarse a la silla sí, sí, oficial porque esa silla es como que está embrujada ¿vio? usted puede, usted puede confiar en usted mire que está embrujada de verdad, ¿eh? me senté como 20 veces y me fui al inframundo si yo confío usted confía no me mandará al inframundo usted, ¿no? ¿no sabía que usted? ¿alguien puede? a ver, vamos vos podés ¿ves? sí, sí, sí pero espere un poco como ya se va a dar cuenta como me voy al inframundo baja la voz baja la voz sí, habla un poquito más despacio porque acá los compañeros se están tirando pensé que estaba hablando despacio compa, vos sabés está todo peor acá yo lo único que quiero es llevarle la comida a mi beba de dos años vos sabés ya ando en esa, pa todo se va por ayudar yo soy como Robin Hood le roba a lo rico para robarle a lo pobre o no era así bueno, le roba a lo pobre para darle a lo rico así soy yo Robin Hood le roba a lo pobre yo armá porque lo rico tiene más plata ¿entendés? ¿y qué pasa con lo que tiene más plata? necesita más plata la que tienen y lo pobre no tiene mucha plata pero algo tiene entonces vos le robás eh, no me voy a capar parre perfecto che, ¿se puede saber? no va a hacer la voz ¿se puede saber qué hago acá? ¿encerrado? sí a ver, buena pregunta difícil respuesta claro yo le puedo responder o negativo ah usted es como una especie de poeta del Swat un Swaeta un Swaelis un Swaelis un Poet Swat ok simplemente diga mi nombre mi apellido que es Grey y entre Grey ¿Sasha Grey? no, digo Kieber ah o sea que usted también es como su hermana no, no ¿no es hermana? ¿seguro? tiene la misma cara de colorado puto me miro al espejo y yo digo guau guau cabrón yo no entiendo si yo fuera tú me hubieses mirado no corro línea pero vengo no es banco mirado cabrón tú me hubieses mirado el aca ¿dónde compraste el aca? la compré en cubitos le voy a decir ah ya entendí a ver creo que le casé la mano al bug piquiti claro mirá cuando muevo la cámara para tal lado se buguea entonces tengo que estar así y fue si estoy diciendo se buguea nada así se buguea entonces lo que tengo que hacer es usar dos dedos de frente y no mover la cámara ¿para qué mierda estoy moviendo la cámara? ¿qué soy yo? tarado yo le digo que me le vendió un tal Pablo Escobar la compré en internet amigo olvídate ahí fue modificado en la deep web me la vendió me la vendió Pyron puedo decir también 10 10 12 15 así 15 15 15 16 15 16 17 Amigo, ¿por qué no me interrogaron a mí primero, bro? ¡Alta paja a esperar, bro! Si nombras a Pyron, te van a pegar con él Pero si tan perpetua, Pyron ¡Uy, amigo! ¡Dale, dale, 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 River, play! Loquito para él, loco, loco, loquito para él Por ti, por mí Ah, Pyron escapó, es cierto Bueno, fue, lo digo Si fue Pablito Escobar Si me siguen apretando y me siguen Tirando O torturados O qué sé yo, me amenazan con algo Decimos que fue Pyron Que nos envió las armas Me miro al espejo y yo digo Wow, wow Cabrón, yo no entiendo Si yo fuera tú me hubieras mirado Coro, liña, pero tengo El banco virado ¿Cómo se llama a ti? ¿Cómo se llama a ti? Muy bien, señor Picio ¿Escucha? La escucho, uy La escucho, señorita La concha de tu madre Muy bien Nosotros estamos acá para hacerle un par de preguntas, ¿ok? Y usted la va a responder Perfecto, como una entrevista Como una entrevista a un tipo famoso como yo ¿Estás famoso? Sí, sí Se llama película yo Películas Pero las películas no salieron todavía Capaz que no soy tan famoso por eso Pero algún día voy a hacerlo, lo prometo Se lo prometí a mi beba de dos años Bueno, espero que esté Interesado en hacer alguna película sobre estar en la prisión Mientras sé una película y está actuando Yo no tengo problema Imaginate, la última película que fui Enanos Calientes 9 se llama Imaginate de qué trata Pero bueno, uno hace cualquier cosa por el laburo Imaginate que me agarraron en el yate Todo sea por trabajar y por ganar dinero No importa cómo ¿Ah, sí? ¿Qué planeaban hacer con el dinero? Se robaron Y... ¿Qué sé yo? ¿Repartirlo? ¿Para los niños pobres de África? ¿En serio? ¿No me crees? ¿No me crees? ¿De dónde es usted? Le pregunté Ah Yo soy de acá, de la ciudad ¿Y por qué no piensas en los niños pobres de Los Santos en vez de antes de los de África? Porque los de Los Santos Acá hay un montón de salidas laborales Que se busquen un laburo ¿Son niños pobres? No son niños pobres Yo voy a decir Mejor diría niños vagos Porque visten amarillos Y son unos hijos de mil putas Que no quieren trabajar En vez de trabajar bien y ganarse su plata En cambio en África ¿De qué van a trabajar? No tienen nada en África Tienen que buscarse a alguien de afuera Que le traslade la plata Por la deep web Bueno, bueno No nos depiemos del tema Vamos a las preguntas Quiero saber ¿De dónde sacan las armas? Porque esas armas no son pistolitas Son armas de alto calibre Y me interesa mucho saber dónde las sacan Y A mí me Me contrataron para un trabajo Me dijeron Tomá Tomá estas pistolas Tomá estas armas Tomá esta munición Chaleco Y yo dije Más vale Trabajo Todo trabajo De bienvenido Y fue Vos sabés que a mí me rea la sangre Pimpollo ¿Quién te contrató? ¿Y de qué me sirve decirle De quién me contrató? ¿Y? Reducción de pandena Deces, multas Claro ¿Y cómo puedo Confiar yo en ustedes? Que son unos Unos policías En la anterior policía Imagínate Lo insulté dos veces Y me puso 27 multas No somos policías Somos dos jefes De la policía Exacto Ah, o sea Que ustedes mueven Toda la papota Si yo te digo Que te voy a hacer Una reducción Te la voy a hacer Y yo mismo Lo voy a grabar Pero solo Si coferas Ok ¿Cuál fue su última pregunta Entonces? ¿Quién te contrató? ¿Quién me contrató? ¿Quién me vendió las armas? Las dos Si puede ser Bueno, igual Van de la mano las dos Porque el que vendió las armas Se la dio el que me contrató Y el que me contrató Me la dio ¿Quién es? Tenía una máscara Pero Tengo una leve deducción De quién podría ser Porque Vi a alguien sospechoso Parecido a él Quitarse la máscara A unos metros Cercanos De donde yo andaba Y Quizá le pueda ayudar Por ese lado A ver Díganos El que yo vi O sea El que me vendió las armas Que estaba máscarado El nombre No te lo podría decir Pero la leve sospecha Que yo tengo Es que se llama Pablo Él nos dijo otro nombre A nosotros igual Pero no le creí ¿Qué nombre le dijo? Enmascarado No me acuerdo Era algo con Con Grey Creo Pero Como le digo Cerca de la zona Lo vi sacarse la máscara Prácticamente estaba Con la misma ropa Lo vi quitarse la máscara No es que lo hice máscara De una O sea Pero bueno Estaba medio lejos Yo estaba con el celular En Zoom No sé si es él Y lo estoy vendiendo Más que nada Porque Fue re ratón Y no nos dio La arma Que no tenía que dar El mamahuevo Ah no ¿Y qué le pedían que dar? Y le pedimos No sé Un par de cosas Ahí como Para ir bien armado Para que nos sobre Porque Esta es la primera vez Que hacemos un robo De este calibre Y dije Bueno Tenemos que ir ahí Bien piola Pero bueno Ratoñó un toque Y nos dieron menos cosas Pero bueno Que se cague Pablo ¿Tiene una ocasión ¿Estás sola? No Para arriba Ya Pablo ¿Qué hacemos de que es nuestra primera vez? Como si fuera parte de nosotros ¿Qué pertenece parte de alguna organización? No organización Pero un grupo de gente Que estábamos juntos En el chat No nos conocemos tanto Tanto entre todos Pero Tuvimos un robo juntos Tuvimos ahí Una juntadita Que dijimos ahí Un par de guachas Un par de escabios Jugando a la play Estuvimos hablando ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a hacer el robo? ¿Vos por acá? ¿Vos por allá? ¿Yo por acá? ¿Vos por allá? Piña van Piña vienen Y caímos directo al chat Pensamos que iba a salir mejor Y vale Pero bueno Somos medio 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 novato En ese sentido Bastante novato Diría yo Entonces ¿Vos sabés Quienes son los otros siete? ¿Estaban con vos? Por nombre No me los acuerdo Ahora los nombres Pero en cuanto apodo Tengo uno Que otro apodo Tenemos al Papucha Al Tonquicastri Afitopae Menem El Doc El Martini Ay ¿Cómo se llamaba el otro? Uno que le dicen El enano Creo que era Ay ¿Cómo se llamaba el enano De mierda este? Bueno No me acuerdo El enano No me lo acuerdo Pero el enano Es un enano Un enano ahí Medio mexicano ¿Y trabajó varias veces Con estas personas? ¿O es la primera vez Que trabajan? Y como le digo Yo los conozco Por apodo O sea No lo vi Sin la máscara Pero Ando a esa vez Capaz que me mintieron Y no tienen ese apodo Como le digo Nosotros La persona que nos contrató Ahí El Pablito A nosotros nos dijo Que Tratemos de ser Lo más discreto Entre nosotros posible Juntarnos mascarados Todo Por si pasaba algo Como esto Sé de que sabe Bastante Pablito ¿Para qué robollate? Para Pablito Pablito Escobar O sea que A vos lo que te digan Que acá Vos lo haces? Y si Mientras me deje Un porcentaje Que me dé plata a mí Y que yo te pipí cucú Como que no Yo Pensé que iba a salir bien Como le digo No pensé que iba a ser así De difícil Con chat madre Y este Tal Pablito ¿Quién le dio la información Del cargamento del yate? ¿También? Sí, sí Él nos dijo Como teníamos que hacer La secuencia Nos dijo ahí Cómo Cómo y para qué Cuál era la recompensa Estimada No había ahí Toda la info Eh, guacala 8 Gracias por los 100 bits No, ¿qué opinás? ¿Coincide? ¿O no coincide usted? Bastante distinto, ¿no? Sí ¿Qué, ya le preguntaron A otro De los muchachos? Ah, varios Pero varios No vieron lo mismo Que yo, ¿eh? Nadie vio Sin máscara Pablito ¿Se están protegiendo? ¿O no se están Mantiendo? Uno de los otros Salvo de su condena O antecedentes O multas A ver si usted nos Colabora con algo más O sea que usted Aparte De condena Me reduce también Las multas Según la información Que nos dé Y pero ¿Qué tan seguro está Que esta información No le va a servir? Yo creo que le di Bastante información Estoy colaborando Me dijo Pablito Pablo Escobar Te di nombre de apellido También conocido Como Grey Igual hablaba Medio Medio ruso Quiero que sepa Quiero que sepa Que usted es una persona Bastante especial De hecho Cuando vi su nombre De los profesores No las cuido señorita Me paría mucho más Incluso que los demás ¿Cómo? Repítalo de nuevo No la escuché Sabe que usted Es una persona Bastante especial ¿No? No me la cuente así Señorita Que me va a enamorar Mire que yo tengo Una necesidad De señorita bella Como usted Todo bien en todo este tiempo Usted se acordaba muy mal Y ha hecho cosas muy malas En esta ciudad ¿Cómo? No es la primera vez Que roba, ¿no? Ah, no No, no Olvidate Yo ando en la mala vida De guachín Pero nunca hice nada grande Ni nada grave Siempre boludece Olvidate Más que nada Como le digo, viste Me ven ahí con tatuaje Con la cara ahí Negrito Un par de trenza Un par de guacha Me tienen envidia Entonces ¿Cómo un día por medio? ¿Es algo normal? Y En el mundo de la calle No hay nada descabellado No sé No sé si diría normal Pero Tampoco es algo tan raro En la vida de las calles Total ¿Qué íbamos? Con pistolitas Life in mother ¿Te parece si Vamos a lo que realmente Vinimos ¿A qué vinieron? Bueno Bien Lo que queremos saber En realidad Es esto ¿A usted le suena O sabe algo De una organización criminal Llamada la cruz? Organización criminal Llamada la cruz ¿Qué son? ¿Religiosos? No Créanme que No son para nada Religiosos O al menos Son a lo que dicen Los informes Si no van a la federal Van al infierno Quédate tranquilo En cuanto a nombre La cruz No me suena Tanto Pero si me da Alguna que otra pista Quizá lo puedo ayudar Te voy a dar un nombre Y vas a decir Si te suena O no A ver Queremos saber Si conociste A Ryan Butt O Butt No sé Como mierda Se pronuncia ese nombre Ryan Butt Un nombre blanco Rubio Medio cara de De pelotudo Y musculosa Ah Cara de pelotudo Puede ser Puede ser Ese creo que Es más Ese me procesó Si mal no recuerdo Una vez Si Puede ser Si Era poli ese o no Exactamente Si Si Lo era Uno de tantos polis Que deciden Abandonar el barco De lo que es Servir Y proteger Y Hacer estrabos En la ciudad A la mierda Si 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 Conocer lo conozco Lo vi un par de veces Me procesó El hijo de mi puta En la ciudad Hemos charlado En el casino Un par de Una que otra vez Pero por qué Que tiene que ver Esta persona Tenemos Bastante Información De él Pero no La hemos visto En mucho tiempo Y sabemos Que Usted Revisó Un par de Robos Con él Y No te vas a mentir Un par de Que otra vez Estábamos medio Borrachos Salíamos del casino Y me dijo Che compa Qué onda Mamá huevo Maldito gafo Pinta salía acá A robar No sé qué Y yo medio como que No le tenía mucha fe Porque sabía que era poli Viste Estaba medio malhumorado El hijo de puta Pero Qué sé yo Le di bola Y Hicimos una Que otra cosita Pero Nunca me dijo Que pertenecía A ninguna organización ¿Sabes si sigue operando? Y la verdad No lo veo Hace como Bastante tiempo Diría yo Pero él me había comentado Algo como que Algún día Se iba a tomar Una vacación En la ciudad Que Que el gobierno Le iba a meter una patada En el orto Algo de eso Me había comentado Como que Como que era Inmigrante Algo así Creo que él venía De Venezuela Y que el gobierno Le iba a meter un bolón En el orto Porque No seguía La regla De la ciudad Bastante Complicado El asunto Sí, sí No sé qué onda Parece que No saco La visa de trabajo No sé si me explico Algo así Se habrá ido de viaje El maldito gajo Porque Porque ni Ni se despidió Creo Creo Sí ¿Cómo ¿Cómo Dígan? Dígan Dígan No, no Creo que se despidió De un mensaje Pero No recuerdo Qué decía el mensaje No se acuerda ¿Alguna pista Que nos pueda Llegar ¿Dónde está? Si mal No recuerdo Creo que tengo El número De teléfono No sé si Le sirve De mucho No 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 sabes Si nos podría Confermar un rumor Dígame El rumor De la ciudad En un tren ¿En un tren? Sí No sé cómo Pero dicen que se escapó Ah, sí ¿En un tren? ¿De dónde era el tren? No sé Algo de Nicaragua Algo así En un tren De Nicaragua Puede ser que se haya ido A Nicaragua Ojo Una vez se fue En el tren De Nicaragua De una patada En el orto Del gobierno Porque él era Eso que hacían ¿Cómo es? Lo que pone en el cartelito Manifestante ¿Viste? El gobierno Era un manifestante Que siempre pone Cartelito ahí Que dice El rabo No pega nada El sachi No entiende Ningún Entonces Como que se ve Que siempre iba así Al gobierno Con un cartel Insultando a Diferentes servidores Públicos Y bueno Llegó un momento Que el gobierno Se enojó Y pum Patada en el orto Lo mandó en el tren De Nicaragua No volvió nunca más Yo eso sí Se lo puedo confirmar Así que Entonces ¿No sabes Si este Ryan Bot Era parte de la cruz De esta organización? Y no le confirmo Que no Tampoco le confirmo Que sí Es como que A mí Al menos No me lo dijo Pero yo sabía Que andaba ahí Medio en el legal Y que se movía Medio raro Así que ¿Me puede decir De qué color Viste Esta organización? ¿Tiene que ser conveniente? No parece la gran cosa Pero lo dejó Es necesario No, no es necesario ¿Lo qué? No es necesario Decirle el color ¿Por? Capaz que Tengo más info De la que Usted cree Nada más Que yo no sabía el nombre Tiene alguna información Que usted cree Que nos puede servir Más allá del nombre Y depende Yo ando Por la calle Vos sabés Veo muchas cosas En la calle Si usted me dan Un par de pistas más Yo sé Si lo he visto Gente vestida así En qué lugar En dónde Con tal de colaborar Con la policía Cualquier cosa Vos sabés que Yo no tengo drama En colaborar El falso sapo Tiraba ¿Cómo va a cambiar De tema? ¿Conocí usted A Lana Rose? Lana Rose Y vi un par De videos de ella En internet Bastante putita Pornhub Ahí están Los videos Si es esa A la que se refiere ¿Se sorprendería Si le digo Que es su compañera En este último atraco? No me la conté Que tengo una Trisporno de compañera Y no Yo desconozco De qué De qué trabaja En su vida De ar Hubés activado Antes Y debutar Antes La cocha De la lora Lana Rose ¿Se llama igual Que la Trisporno ¿O no? No me la conté Que ella estaba ahí Como compa Dios mío De hecho era La novia De De tu Compañero de trabajo Podría decirse La novia Del Ryan Me dijo que tenía Que tenía novia Al Ryan ¿Viste? Pero yo no le creí Me dio Me dio virgen Me dio amargado Y dije ¿Cómo mierda va a tener novia Este? ¿Quién mierda Le va a dar bola A este mamahuevo Pero bueno Se ve que la verdad Entonces Me sorprende Más yo que ustedes Señorita No lo puedo creer Tienen shock Se me cayó Una ídola No veo más Un video de ella Yo le voy a hacer Una última Preguntas Las que quieras Señorita Estoy acá para ayudar A la ley ¿Sabes? La vestimenta De usted Me llama mucho La atención Sí ¿Significa algo? El color Eh... Nada Nada en especial La verdad no Si habla de significado Qué sé yo Me gusta violeta ¿Sabes? Cuando yo pienso En el violeta Me duele un poquito La cabeza Por eso Preguntaba Una persona La federal Dicen que violeta O no Algo así Algo así Corre por barrio bajo Un rumor La federal Es violeta Se dice En barrio bajo Toda la people De ahí Andan diciendo lo mismo No sé por qué será Espero que Que no me No me haya Mufado el color ¿Vio? No quiero ir A la federal Bien Espera un momento Por acá Vamos Jodíate Pa Nunca sapo Pa Nunca sapo Wea Muy bien ¿Qué opinan ustedes? No sé si No sé si No sé si No sé si Dejemoslo libre Oh sí Dejenlo libre Es un buen sujeto Tiene cara De que ser buen tipo Opino igual Lo dejaría libre El sujeto Me cae muy bien ¿Sabes? Bueno Yo creo que Tendríamos que hacer Lo más Agarrar lo que sea No es más Y ahí estaría Más seguro De agarrarlo Está metido Mal ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que Opino lo mismo O sea El sujeto Tiene un amplio Constituario Se puede ver Cierto Envolumentar Ciertas conexiones Pero nada Nada lo suficientemente Nada tan importante Con una cadena Perdona Vamos Vamos ¿Cómo dibujé? Dibuje Dibuje Maestro Pensando Mucho De que la rotaria Teníamos Pero Pensar Lo del informe Que vivimos hoy ¿Cómo dibujo? Papá Pásame el pincel Que no se podamos Que soy un artista Bro ¿Cómo es eso? Igual Falta todavía Tiempo Para poder hacer eso Tenimos Tomaron por esto Ahora Yo creo que Vamos a tener que Mandarle a la federal No más No podemos mandar La cadena Pero Puedo así La reduzcamos Para más que podamos Creo que No creo que haya mentido Todo Y no Si vos sos una boluda Y yo soy un inteligente ¿Quieres preguntarle ¿Quieres preguntarle a usted ahora? Si Ok Se nos tomó Una disminución De este tal Pablito Dijo que Pablito Algo que Por ahí Algo así Hay que Sacarlo Un poco Una disminución De este tal Pablo Donde lo conoció Como se comunicó Con él Porque dijo Que él Que le suministraba Tanto la arma Como La ideología De cómo Realizar Por cierto Atraco Y Aparte Dijo No sé si lo hablan Escuchado Algo de que Tenía como un acento También Importante Ver todo Un acento Un acento ruso Pablito Pablito Codada No me jodan La vida ¿Por qué? Te jodería La vida Poro Yo? No No tengo teléfono Cacheme No 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 Sí 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 ¿Qué pasa? ¿Ya estoy libre? ¿Guacala? ¿Es Pablo? ¿Amigo? ¿Pablo ¿Jobar? No me la conté Que me está No es lo que vos pensaste? Te juro que Estuvo una ventera Bro Tranquilo Vos sabés que somos compas Pablo Jamás te mandaría al frente Bro Pasa que te regalaste ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a seguir El juego En el hospital Bro Dos preguntitas más Y después Le digo Cuál es el Periodicto final? Perfecto Soy todo pies Contá además Sobre este Pablito Necesito más información Pablito Pablito Escobar Escobar ¿Es alguien? Le dije Sí, no Le lo había dicho Desde el principio Señorita Pablito Escobar Me dijo también Un acento Ruso ¿Usted cree Que es un acento Ruso O lo confirma? Mire Vio que yo le dije Que andaba con máscara Y que después Lo vi Con el zoom Del celular Sin máscara Cuando lo vi Con el zoom Del celular Sin máscara Yo Sabía que era Pablito Escobar Porque lo crucé 80.000 veces En cubos El Pablito Escobar Pero Cuando lo crucé Sin máscara Hablaba como Medio colombiano Pero Con máscara Tenía un acento Medio ruso Caballero Cuando yo digo La puta rotonda La puta rotonda Mojo Algo así decía ¿Dijo rotonda? Sí, sí Decía cosas así ¿Cuál rotonda? Y pregúntele A Pablito No sé Decía cosas así Protocolo Será la de Sandy La de los moteros ¿Vio? Porque siempre Cuando nos juntábamos Era en el norte No, la cagué Dije que nos juntábamos Se juntaban En el norte Sí, sí No, amigo Derrapé Derrapé Pero ¿Por qué Iban hasta El norte Si usted Supuestamente Dice que es Barrio Bajero ¿Por qué Dice tan lejos? Aparte Lo conocí en cubos No Mire Le voy a volver A explicar Lo que acabo de decirle Yo conocí A Pablo Escobar En cubos ¿No? Que hablaba Tipo medio Colombiano Con un acento Colombiano Pero Nada No sé nada De Pablo Escobar Después conocí A otra gente Enmascarada Por el norte Que hablaba Ahí medio Con acento Ruso Pero En una de estas Reuniones Los vi En una tienda A uno de ellos Cambiarse la máscara Y cuando se sacó La máscara Era el mismo Pablo Escobar Que yo conocía ¿Entienden? Ahora más o menos Como es la cuestión Eso es lo que yo Creí sospechar No lo estoy confirmando Nada Creí sospechar Fue cerca de la zona Y la zona esta Fue por el norte No tiene El número Esta persona Eh no No porque siempre Se manejaban Con prepago Es que no me están Preguntando mucho No me preguntaron Dónde nos juntábamos Ni nada de eso Lo podía haber dicho En la montaña Total Le podía decir Rusos En la montaña La relay La relay Como un campeón La relay Como un campeón La piloté Como un campeón Igual Igual ¿Pero el huevo kinder No le habían cortado La cabeza? ¿Se la pegaron Con la gotita? No, no, no Al final no fue S.K. Lo del huevo kinder Gente Hubo un malentendido Y no fue S.K. El único que fue S.K. Fue el otro Adrian Power Al huevo kinder Le cortamos un par de dedos Nos viste que ahora Camina Rengo Como que está hecho mierda Tipo le hicimos mierda Mierda Al huevo kinder Pero no lo matamos Muy bien Ya está su Adicto Este va A pasar 15 meses Se la espera Me parece Podrían haber sido más Me parece perfecto Ahora Le puedo hacer una pregunta Si, si Este es externo ¿Puede decirme lo que La verdad? ¿Cómo no? Suelte, suelte Usted sabe He escuchado varios interrogatorios Y siempre menciona Un lugar De barrios bajos Usted conoce Todo barrios bajos ¿No? Por lo que me dice Y Conocer Conozco No me metí a todo Porque Que se yo Hasta un negro de barrio Sabe que hay lugares Donde no se tiene que meter Hasta yo sé Que el lugar No me tengo que meter Exacto Hay un lugar Que corre el rumor Que está embrujado No me la cuente Tengo unos miedos yo A los fantasmas Le dice La rotonda embrujada ¿Sabe algo de eso? Uuuu La rotonda ¿Cómo no voy a saber De la rotonda? Esa rotonda de mierda ¿Sabes cuántas veces Me sacaron a los tiros? Dicen que La gente Que vive ahí Suele No dorar mucho Puede ser Los últimos Que vi ahí Eran una gente Que vestía de rosa ¿Ah, sí? Sí, sí Nunca llegué a saber El nombre Pero era Gente toda vestida de rosa Que Paraba ahí En la rotonda Lo vi en más De una ocasión Que vi Lo último informe Que vi Era gente Que era negra De negro Puede ser Había otra gente De negro Antes de lo de rosa Pero eso Parecía que eran Medio pete Lo de rosa Como que Parecía que Movían mal La papota Bueno Lo cortamos acá Es un rumor Que siempre La mencionan Cuando Escuchen Te arrebatas Y ahora que Tengo la oportunidad De hacer uno Quería preguntar Perfecto Sí, sí Yo no tengo Drama La estoy cagando Gente A propósito Le estoy diciendo Que viven los de rosa Bueno señorita Espero algún día Encontrarnos En otra circunstancia Ahí Nos tomamos un café De zuli Nos jugamos No play Un par de escabios ¿Alguno a su derecho? ¿Eh? Comida y bebida Y un botiquín Y un chaleco Y un acá Si es posible Un par de balas Pistolas Balita de pistolas Balita de disc No, no, chaleco No, no Tengo botiquín Me devuelve mi máscara Ahí para 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 saber Con la navajita Está lleno por doquier ¿Cómo que no? Una Una navajita Ahí algo para Defenderme en la federal ¿Podría saber Su nombre Señorita? ¿Qué nombre? ¿Por qué Quiere saber el nombre? Porque Me parece Extremadamente guapetona No sabía Cómo contestar Le vi ahí los ojos Y me perdían su mirada Señorita No le tengo Porque era el nombre Igual se Un apodo Algo para referirme A usted Para no tener Que andar Refiriéndome a usted Como bombonazo Que incapaz Le molesta Ya Yo no tengo drama La verdad El nombre Silvia Hanning Silvia Silvia Hanning Hanning Yo me llamo El señor Bank Lecter Hacemos una buena pareja ¿O no? Hanning Bank Lecter Soy medio malo Con los chistes Vio Levantar Levantar los bracitos Levantar los bracitos ¿Sabes por qué Hannibal Lecter? Porque te iba a comer Toda bebé Joder 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 Por favor No me pegue Con la cachipor Pasa que veo que Usted sabe Según los astrónomos Usted tiene unos problemas Para mandarte Con los federa Vio Vio Lo que dicen los astrónomos Ahí Lo que se rumorea Que puede llegar Acá un meteorito En unos días Quizá que usted A mí me ve ahí Todo musculoso La verdad que Todo fachero Pero yo todavía no cogí Nunca Si, 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 así perra Nadie puede llegar conmigo Estúpidas Hijos de puta Salió redondita Salió redondita Salió redondita Papu Redondita Salió Pa Clap clap Amigo Juan Román Riquel Me dibujo como quiero Picasso 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 me dicen a mí El Picasso Pa El Picasso Que anda re picuso ¿Cómo se llamaba Picasso? Nombre y apellido Bueno Apellido Picasso Che Pablo Escobar Ahí está Que le iba a decir Che amigo No No te cago el rol Ni a palo Boludo Porque Por más que Yo haya dado esa data La poli te investiga Un segundo amigo Ve tus antecedentes Ve tus cosas Y sabe que vos no andás ninguna O sea No hay chance que la poli Te haga nada Ni que te manda a perpetuo Imagínate a mí Me agarraron un yate Y no me mandaron a perpetuo A vos no te van a hacer nada Boludos Y más sabiendo vos Sé que es totalmente mentira O sea No te van a traijardiar nada Si sos renuevo en la ciudad O compa Así que tranca bro Lo que pasa es que bueno Juntos te voy a ir En el hospital Y dije listo Olvidate Los Revis no lo pagó loqui ¿Qué pasa puta? Tú vas a escuchar a ponga Tengo el estilo Domino Toda la retonda Voy a brigarte Mi hermano Con mi anaconda Mejor que venga Banana Pa que le conda A la mierda Amigo ¿Qué dice? ¿Qué mierda dice? Amigo Alguien La Fede Ya sé que no puedo hablar por radio Pero bueno Tampoco perjudico a nadie Si hablo por radio Solamente para Es para Agilizar el trámite Toma gato Toma gato Toma gil No te hagas el peor Agil Toma gato Toma gato Toma gato Toma gato Sweden มา y el de una pop pe pop y pop, de una pop pe pop y pop, de una pop pe po que es lo que Amigos, la hacen Y me llamo a buscar Tengo que ir al garage, pero ahora que me rescato No tengo ni un auto en el garage Tengo que ir al garage Y no sé cómo hacerlo tampoco Puedo hacerlo atrás Un momento podía decirle que lo dejo detrás Detrás, que están La última vez que juegue contra el shampoo, amigo Lo recontra caga tiro, eh 1v1 Amigos, me duele la garganta Pero no me duele la garganta Cuando traes como que me duele la parte izquierda De atrás de estudio y la limón No, como No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que quiero Que me mueva encima de mí Pero no la quiero Tampoco me pinta soltero Si todavía me amas como antes No, a mí igual que F salió el yate Salió muy F Muy F Hoy, mañana No, vamos a hacer un human, amigo Pero vamos a hacer piola, boludo Porque No sé, amigo Nos hicieron mierda hoy, amigo Literal Nos hicieron pija O sea, nos rehicieron mierda Bajamos a dos polis, no sé Pero no tienen el pendrive Pero eso se le compra a los hackers Igual el pendrive Voy a sacar todos los autos que tengo acá Si al menos me quedan para Para desconfiscarlos, boludo No sé qué hacen ahí En papaleto No, esta la voy a dejar Bueno, el chino no lo voy a usar Porque quiero rodear que le hicieron CK Al chino, boludo Mirá Al chino Maidano le hicieron CK A Broughton No prendieron fuego los bravos Toda la multa de agresión me lo va a dar Puso como 50.000 multa Igual lo guardió 50.000 veces Así que mi culpa Chulaco pepa pipa Chulaco pepa pipa Chulaco pepa pipa Chulaco pepa Kis loki Eh, que onda chupapija La concha de tu madre Pensé que me iban a estar esperando Ahí como unos buenos compas Ahí en la federal Gato, de mierda No estaban ni a palo conmigo Gato, cuando lo necesité No estaban conmigo ni a palo Pará gato, pará que me vas a dormir 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 Dejá de tirar piña gato ¿Qué querés que te duerma gato? Chupame la chocha vos gato Eh jefe Me rescapé jefe Se rescapó el salche No bueno Bueno Pará loco Tomá tonto Comida radio compa Vamos a la Noventa Siento noventa y nueve ¿Cuál? A la noventa y nueve mil Novecientos noventa y nueve Pero andá volá vos Se re desconocen Boludo ¿A qué radio están amigo? Eh, ni una No estamos ni una No estamos ni una radio 75.5 Eh, pará, pará, pará Vamos a arreglar la chata Que se nos va a quedar O pará que no tengo radio Hola pelotido Che, che, che ¿Qué radio? 75.5 ¿Aquí estoy? ¿Qué onda compa? ¿Te capate vos? Bueno, bueno Es que este Decime que eras el que tenía la plata Este, este Pero tu aquí me dijo 75.5 ¿Cómo? Una lastima Solo guardé una aca y el chaleco No, la plata la tenía ya Uh, bueno, bien Sí Sirve un montón Igual la blanca Compa Sí, sí Hice ahí Salí Y me expusaron Salí Empezé a caminar Caminaron A caminar Encima Una mina Un asimil tirachés Se está escapando uno Lo sabés que lo dijo bajito Me metí en un arbusto Estuve como media hora Crucé toda la avenida Me metí ahí En la parte Suban, suban, suban Agarré un pincel Que ahí De ese rodillo Agarré Le empecé a dar a lo loco A la cerradura Y la rompí Perfecto Compa Perfecto Te salió redondito A mí me interrogaron Pero no me sacaron Nada de data O sea Lo único que me sacaron Era lo que ya sabían ellos Que hasta Le tiré yo ahí El centrazo Como para que Al menos me reduzcan La condena Y todo eso Que fue que le dije Que en la rotonda Estaban los rosas Bueno, está bien Que eso Nos vieron 25 veces Sacándome fotos ahí Y además no estamos ahí Así que Me chupan huevo Por eso Subanse, subanse Repáramos la de atrás Nosotros O la dejo Repárala Sí, dejala Dejala Sí, sí, sí Dejala No la dejo Esperá que la sirva No la damos Dale Y los muchachos Yo también El compa Necesito tener coronavirus Ten cuidado Che, pero que hace con este voz Le dicen el chali 19 Y porque El 19 chali Un par de compa Un par de bacha Un par de escabio Un par de escabio Un par de escabio Este es pinque punque pan Un par de fieta Un par de loca Un par de fierro Paso esto Bajo perfil La cosa lleva a la otra Che, los otros muchachos Se fueron todos a dormir O están ready Eh, mirá Sabatini Estaba garchando ahí Al parecer En el galpón Con Con el exorcista Porque no nos daban pelota Y Después No sé El longa ni idea Y Y bueno Nosotros A longa se lo llevaron Los 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 Alien Los ovnis Me raptaron los ovnis El longa Se fue a dormir Me raptaron los ovnis El longa El que se duerme La poronga Vamos a festejar Que 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 duramos 5 segundos En el yate Muchachos Si, si Vamos De hecho El yellowjack Está Reprendido Podemos tirar ya No me acaba Tira ¿Por qué no nos vamos a dar una vueltita A yellowjack A OKAY Ahora con la gente Usa horrible Ahí yo Por ahí le saqué el número A la A la pelirroja Oficial Pa Cuidado Un compa A ver si la pone Salchi Si, si, si Vamos a ver si Que la pone el compa Ya saben la regla Muchachos Si Salchi Está cerca de ponerla Pum Alguno se la roba Olvidate Par de robo Par de guache Par de cabio Par de cabio Tranqui La pile Que si Que no Que ta Que pum Que pam Que no quiere Que si quiere Par de boca Par de birra Che El pende de los pulites Par de birra Par de birra El pende de los pulites Con dar bien Carnecita Asadito No amigo Lo quitaron a la mierda No me digas Igual eso es lo de menos Si, se lo compramos Al puto de los hackers Que se lo compramos Que nos lo regalen Le dimos la cabeza De un poli Y no debe la vida Ese hacker Hijo de puta Es verdad Estamos prófugos Lo documento Y todo eso Que onda loco Y me dijo Ustedes flashearon Porque no le pasaron Nunca los datos Yo si Los míos lo tienen Me tienen que dar la copia Nada más Ah bueno Pero si Eso está rey Par de birra Par de escabi Par de escabi Che, ¿por qué no guardás Lo que tenés atrás? Guardá eso Hijo de puta Ni de onda Que me teman Escuchá Estaba nada De dormir Compa Uh, ¿pero cómo me saco El estrés Compa? No me la conté Ah, no Aquí en la cosa No, no Y ahora en el yellow jack No, tío Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos Parecer de una guan What the fuck Hace el tremendo mawasaki Papu Chunda mawasaki Pichina, pichina, pichina Blow I've been up close I've been up close I've been up close Esto cochin Tiene mil rollos Pero en la vida Esa dos hill Yo soy un quismo Otro pin Pero yo solamente Tiene rollos A mí cada vez que Le podía decir Que le quito Yo... Van a decir nada Estoy ready Espero que salga peola el human de mañana Concha la lora ¿Qué onda? Espero que salga peola el human de mañana Concha la lora Vamos a pegarle fuerte Pa' que tal Porque no sabes que tal La rocola Si te está Una guacha me dijo que Una guacha dijo que vaya al hielo No fumas hielo A robarle la guacha Par de cabio La emborrachamos Vamos No olvidaste Vamos a chamuyá Vamos a chamuyá A hielo yá Donde la vida, vida, vida Vida de verdad Che Y llamenle a la exorcista Y a A la otra guacha Pero ya lo llamé No me dieron pelota Llegué al galpón Y estaban los dos ahí Que tampoco te respondían Imaginate Che, igual vamos armados Vamos al galpón A buscar un par de pistos Par de fierro Par de fierro Par de fierro Par de fierro Ey, vamos con un AK-47 ¿Te parece? ¿Qué cosa? Yo me movería ahí Con un par de ADP Compa Ya terminaron de agarchar Porque llegamos ahí Estás con Sabatín ahí Par de fierro Vamos al galpón Nos vemos allá pues Bueno Ahí respondió el X Es gigante X respondió Ya terminó de agarchar Con Sabatín ¿Eso puso? Dice que acabó Sí, ya, ya Dice que está valsito Preguntale a qué gusto Tiene la leche del Ryan Uff Ahora la Saba Dice que se queda Con los que pegan Bueno No me la conté No pierda el tiempo La Saba Es rápida No me la conté Que no pegamos nada Compa ¿Sabés que me preguntaron Por el Ryan, compa? Te preguntaron por Ryan Sí, sí Le dije que sí Que yo lo conocía Le dije obviamente Porque caí No le podía mentir tampoco Caí como 25 veces Con el show Le dije, no Que estaba todo peor Que ellos decían Que sospechaban Que era de la cruz No sé qué Yo le dije Ah, ni idea Yo hacía un par de atracos Con él Un par de robo Un par de atracos Un par de robo Pero Pero cosa Le dije eso Hacía un par de cosas Y Un par de atracos Un par de interrogaciones Por acá Por acá Le dije por acá Que te la agarre Un par de armas Le dije Que pum Que pan Que pin Que pum Le dije que el chabón El chabón era medio De esos manifestantes Se manifestaba muy seguido Contra el gobierno Le dije Manifiestate No Le dije Que se manifestaba Con cartelito ahí En la casa rosada Pum Mirá la ex Que el gobierno Le metió molero el otro Porque era inmigrante De Venezuela Mirá la de arriba Mirá como quedó Se fue de viaje El gobierno Lo corrió El gobierno Le metió un molero En el orto Lo mandó a la casa Dice que siempre Estaba con un cartelito Ahí en el gobierno Que decía El gabo No pega nada El mini Se la sabe toda Decía el cartelito Ah bueno Un arranque Me dio un cartelito De mierda Cartelito de mierda Mirá Par de arma Escuchá Llevamos un ADP Algo de eso Darías flama Si si Llevás Llevás Si querés Llevás Acá no ADP nomás O ADP O O sea Llevás pistola También Y si llevamos UCI También Pero que va Ayer O va a la guerra Hijo de puta Come la puto En vez de llevar ADP Hijo de puta Me acabo de decirte ¿Vas a llevar a la guerra? Sí, sí, sí Llevás a llevar a la guerra Sí, sí, sí Llevás a llevar a la guerra Con la concha Con la concha de tu hermana Pa' que quiera un árbol Que no voy a usar ¿Y para qué la llevas entonces? A la cama Y para presumir La concha de tu hermana Que tengo En semejante fierro Pasa que hay que sacar La baúla de EP Hay que ir con la UCI No, pero la EP Para tenerla siempre En el bolsillo Y en el caso De que pinta un bondi Tiene una A la UCI Uh, sí Pero escuchá ¿Me la cargo? Amigos ¿Sos boludo vos? Te estoy jodiendo La concha de tu hermana Si me están descansando En Zodiac Nos fuimos A Yellow Jack Ahí A buscar Nos fuimos a la guerra O un par de escabios A festejá Que duramos 5 segundos En el yate O ya está de novio Toma par de escabios O no te deja tu guacha O te tira la carrera Par de guacha Par de guachos Par de escabios Ahí Que finque pa Que finque pa Nos fuimos pa Tomamos un par de escabios O no te deja la tos Si Llegaron un chaleco Por la duda Si se puede ¿Qué querés? Eh, dinero Amigo Yo tengo 38 multas Tengo Bueno ¿Quién quiere plata? Yo le paso Que pinque pan Que po Pasame 60 luces Uy, esperá que no tengo celu No tengo dorado Agarra tu celu Para que te paso De aquí Que pinque pan Paga la multica Borro Que soy millonario Compa Se me la honda Pásame ahí Una Una De 100 luca Pasa A ver Tengo Tengo 191k En el banco A ver Cuando pago las multas Ah, bueno Tienes plata entonces Ah, bueno Tengo el número de cuenta Y dígame Si le pagamos la multa Escuchá Pagame la multa La concha de tu hermana Porque te hago re caga siempre Eh, ojo con este Que este tiene multa de hoy Sin contar la que tiene hace rato Este tiene como 600k en multa Pará, pará, pará Pasame, pasame ¿Cuánto? Ah, ahí te digo Uy, amigo Me estaba bien Al 308 Mándale un millón y medio Compa Así pago la multa De hacer La re historia Me falta la de junio Gracias ¿Vos cuánto? Amigo Acabo de pagar 80k 80k Ponele ¿Qué? ¿Estás loco? Tengo 132 ¿Cómo 80k? No, vos no tenés auto Me chupa un huevo Vos no No, si tengo La concha de tu hermana Tenés un escarabajo De mierda Que nunca está Tenés un fictito Vos, ¿Para qué querés pagar? No, tengo motines Un par de multas Un par de autos Estoy re pegado Un par de multas Un par de bici Amigo, acabo de gastar 70k de multa Y me estoy riendo Ah, bueno Yo tengo más o menos eso Hijo de puta Es que no me da El terror con toda la cara Ah, bueno Chupenme la pija Mirá si voy a pagar la multa En 7 días Me voy a la verga Pero si no tenés ni bici Vos, pobre Toma ¿Para qué querés? Para robar a nosotros ¿Para qué mierda? Apaga la multa Si después no me despierto más Compa Un auto tenía Y tuviste que venderlo Si tenía semejante BF Compa La BF estaba joda Ni tú Ni estabas esa BF La concha de tu madre Pobre Si me poniate vos Joder puta Me recagaste La concha de tu madre Vos Y el arco No, el arco Un chupapija No me compare Con ese hijo De mil puta Diga Nos fuimos a Yellow Jack O como a mí me gusta decirle Jack el Amarillo Ah, voy a buscarme Nos revimos a Wachin De la secuencia Lirá Nos fuimos a Jack Amarillo Mirá como se va en la camioneta De la novia Che, ¿qué onda la Wacha este? Para, para, 5.5 Ya ve lo quitamos acá Dale que hay una Wacha Pa' que me roben ahí Que pin, que pan, que pum Dale que hay una Wacha Pa' que me roben Ni a paro Va a que tenés Wacha Gile Que no Si ayer sabés Que le dio un re beso Ludiato No la va a poner más Marry Marcas al hielo Buen 3 2 1 Le estaba mandando mensaje Con la Con la frecuencia El Emily Rose Ok Le estaba mandando nubia a tu Wacha Le estaba mandando fotos De la verga peluda a tu Wacha Mirá Le estaba mandando De la veinosa Le estaba mandando fotos De la vela peluda a tu Wacha Le estaba mandando fotos De los pies Le estaba mandando fotos Fotos del Paty Que me comió de la mañana Le estaba mandando a tu Wacha Par de fotos A que llego A la otra punta De la ciudad Sin GPS A que me acabo de pasar No, venía bien Venía perfecto Cerra el orto Yo voy como quiero A mi manera Carra el afta No, llegamos Llegamos bien Que tren Hijo de puta Y era un chiste Vos sabés Entendés Par de chiste Par de risa Este es el chistocito López Está re de lo chiste Hace de rato Maneja re enojado Maneja re enojado Pone velocidad Crucero Yo creo que era por acá Par de vuelta Se llegaba igual Par de vuelta Maneja re en contra mano Siempre Pero bueno Par de vuelta Par de curva Par de calle Toki Kastri Chipero 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 What? Toma la ruta Gato Toma la ruta Dale Toma la rutina Toma la duda Encaramos pa la ruta Encaramos pa la ruta Jack el amarillo Amigo mío De guachín Entrega todo Copa Mira pa dentro Tipacio Compa Pase el tiempo Mira dentro del autito Compa Pa que Compa Piola Mira dentro del autito Seguí manejando Dale Tranquilo No me equivoco Ni de onda Sin GPS Estoy llegando a la otra Puta de la velico Más o menos Compa Al fin Par de nitro Dice que se la pone Pone un visco Vamos a poner un tecnito Eso Dale Puchka puch Puchka puch Puchka puch Como nos rompieron el horto Hoy compa A vos Ah bueno Si yo tengo el culito sano Acá comiendo un culito sano Che pero Que onda Bajaste alguno vos No te dijo Ahí el oficial Cuando te llevo Si por lo que vi El oficial me dijo Que bajé uno Y que viene el otro oficial Y me cago a los tiros Pero bueno Como nos rompieron el culo Amigo Eran como seis oficiales No estuvo bien la cobertura De los trozos No me entendí Claro Un par de ojos Un poco de info Según el oficial Que me dijo ahí Que pum Que se metió en la frecuencia De la radio Escuchó todo Y dijo Que boludo tu compa Le dijiste 25 veces Que te estaba grullando Que te tomaste el ascensor Y los boludos Seguían ahí Como unos boludos Uy este le robamos Vamos a robar A todos los que están En el juego Uy lo liate Que le robamos Algunos Picanteamos Si si Ojo Que tal ahora Esta hasta la poli Acá Un par de yuta Un par de dor Si ¿Vas a ir a cenar? No 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 ¿Qué pasó? No Nos bajamos Nos rebajamos Nos mantenemos en esa Pero nos bajamos ¿Cómo va Máximo? ¿El médico? Si Pensé que era usted Muy parecido ¿Cómo dice que le va? No me la conté Que está Cabeza de baby ¿Qué onda Cabeza de baby? Todo piola No me la conté Que es un baby ¿Cómo la conté Que es un baby face? Este es el del fallout Este El mismísimo baby face ¿Qué onda ¿Qué onda acá ese bebé? Todo piola ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me olvidé la zampatilla Un par de guachas Par de cabio Par de cabio Ahí no abrí ¿Eh? Sí, no caes una Hay mucha gente Me cuesta en el ojo Mira vos La puta madre No lo puedo creer ¿Qué pasó Roque? ¿Hoy la pones? Olvidá Antes que la pongan Le robamos la guacha Yo me tiro unos pasos ¿Quién se tira unos pasos? ¿Qué onda? Se repone Jack el amarillo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, ya te Encerrame el morocho Tiraron por allá Ojo 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 de piojo Ojo Este es el gafo negro Uy, la conozco ¿eh? Es una niña Es más linda Es una voz Sí Si a vos también Te conozco, morocho Opa, opa Las popas Olvidate Morocho Te están hablando a vos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Somos todos amigos Somos todos amigos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo andan? No, no, no ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos todos bien Estamos todos bien ¿Qué onda? ¿Cómo andan? No, bien Tranquilo Somos todos amigos Compa Tranquilo Que somos todos amigos No sean boludos Loco Pará, gato Pará, gato Se están repeleando Compa si los dejaron vamos a ir a un caliente que onda compas se estan re peleando vacha vos que decis le pegó un menor pa se latre pegó pero este le pegó de verdad compas esta re enojado este se la me dijeron nooo compas esta repicuso este nooo nooo pará por favor el que se desconoce afuera basta basta esta chavo de cheque este che mal acá venga venga un pulpo che, canto de risa al pago bajó un pul por plata amigo un pul pero vos cerra el aborto ah viste, se le conocía rápido mentira compas no te calientes no te culia quien me esta mando como que me esta mando roque te la mando no roque te cambiaste roque es a charlot roque si se la pone se la pone eh la pone roque la pone roque me dio una buena atenacion espere un segundo vos a charlot cata te la pongo una alpargata es una pregunta rápida es una pregunta rápida compa es culpado esta todo peor esta tu gacha bueno me la voy a recoger a tu gacha cuidala no hay que cuidar no te pongas nada entonces gato que te cacheteo te va a ganar mas gato que onda gato que eres re loco seguro mira que me fumé tremendo porro y me cago de risa mientras te cago palo gato no no que haces gato de mierda que haces antes no que onda que con tu gacha ganó gato no esta seguro que con tu gacha ganó asi le voy a hacer a tu gacha mira no gato rescatate vos pará gato que haces gato yo te queria abrazar no 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 que te pasa bueno compa quedate re contra pillo que estoy re loco yo escuchate eh pará gato vos estas zarpado a un puto uuuu alto saco por aca que paso estas zarpado a un puto gato toca aca putazo estas zarpado a un puto gato estas zarpado a un puto gato si si zarpado a un puto johnny johnny que haces johnny que onda hey johnny te vas a tener que arrebatar gato te vas a pegar un par de caches te seguir haciendo loco gato pará compa vos estas re loco vos sabés con quien estas jodiendo No jodas con cualquiera, compa, que yo te voy a hacer concha No, estás todo ese que estés mal ¿Cómo estás todo ese que estés mal, compa? Ah, estás todo ese que estés mal, culiano, para Mira que yo estoy re picoso, gato Anda No, compa, que onda Toma, que se lo lleven este que está re picoso ¿Qué onda este compa que está re picoso? No Pobre los poli, loco, se quieren venir a tomar Par de birra, par de escabio Y todos los gatos haciendo bondi Venga para acá Está re haciendo bondi este gato Está re loco ¿Qué onda, negrito? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué andas haciendo bondi? ¿Por qué está haciendo bondi? Váyase, vamos Te andas pensando, no sé, que andas mal ahí Te voy a agarrar, bonerito Eh, pero está te reencontra bien, gato ¿Qué onda con ese? Vení, papito, vení ¿Qué onda, compa, todo piola? Hola, guacha No me la conté que Roque te dejó solo en nada ¿A mí? ¿Me hablan? No sé dónde se fue Roque No, yo no estoy con Roque Pero yo, yo no estoy con Roque ¿Dónde está el loco? No, no, está atrevido Está con mi hermano ¿Lo conocés al Roque vos? ¿Estás bien? Yo lo conozco a Roque Cata, Cata Cata, él me está hablando Cata, él me dijo, ahí me dijo, yo, yo, mi imagen, que va a caer Va a caer, va a caer Uh, ojo con ese, compa, que ese anda, anda cualquiera Un par de fierro, un par de droga ¿Y por qué ahora? No sé, pero vos, ¿qué te pasó en la cara, eh? A vos, el día de la carita así, empezás a recatarte porque me robaste un beso, si es la concha tuya ¿Qué dice este gato, eh, compa, ponete contrapillo que yo no hice nada con vos No te pongan puto porque te voy a arrebatar con nomás Vos ponete pillo, gato, vos ponete pillo No, no, que... Tocá, tocá, tocá No, amigo, ¿qué te pasa? Bueno, tocá, lo empujo de nuevo al otro porque No empecé a pegar, gato, no empecé a pegar porque Es la que yo pego, no, tranca, dejálo, 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 dejálo ahí, dejálo ahí Compa, ponete recontra repillo Ponete recontra repillo porque va a terminar en el sanjón, compa Ya está, ya está No, ya está la bola, gato, tocá para allá porque me va a hacer calentar este y voy a dormir, ¿me escuchaste? Bueno, ponete recontra repillo y anda para allá si no querés dormir con los peces Listo Más vale, me quedo bien pillo, sí, sí Sí, sí, estoy pillo yo, compa Listo ¿Alguien conoce a esta salamandra, compa? De la carabindada, yo vuelvo a la mandra ¿Vos lo conocés? Ah, son todos compa, acá Más vale Está bien, y ustedes qué onda Ah, ustedes son re pesados o no Son tipos pesados en la ciudad ¿Pesados con qué? No, porque me están amenazando, deben ser recontra repillo pesados ¿O no? ¿O no se paran de mano ustedes? Más vale, me dicen Ah, con razón No, compa, yo no quiero pelear, tranca, compa, yo no peleo Tranca, tranca, compa Igual tú me reparo de mano, eh Yo me reparo de mano, pero no con otro salame como ustedes, viste Yo ando en par Yo estoy para otra cosa Salame Yo se desconozco Che, pará, compa Se van a arrepentir, compa Quien se recontra pillo No, que no se desconozcan nada Quien se recontra pillo, coo Te vas a sacar la pistola, tira Uh, pará, que este re Este, 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 J-Bone, compa Este es J-Bone Te sacan la pistola, es lo que vos no te das cuenta Se sacan la remera, estos andan repiculsos ¿Qué onda los pibes? Tan pesados son Mirá que se fue la gorra, manga de gile, eh Ahora sí, ¿qué onda? ¿Son bien piolas ustedes? No, listo, si son repiolas No, yo no Cero piolas ¿Vos sos piola? Mi c Аmí che la pelota te fumame el puto Tome si da pelota Ouvidate Olvidaste Olvidaste No creo que me pueden conocer Nada Se recontra a pica Se recontra a pica Vení, cagón Lambón, siendo cabrón Tomá Comiste de gratis, cagón Te fuiste arrebatado, tonto Arrebatadísimo te fuiste Ya fue la pelota, gato Bancate el parche ahora, loro Bancate el parche Tomá, bancate el parche Compa, bancate el parche La concha de tu madre Ah, bueno Afuera todo el mundo ya Che Están re atrevidos esos dos, compa Ay, ay, ay Pensé que aquí había huesque o algo por el estilo Fiesta, una barra bien verbata Yo le doy un batazo a que me tocan Es que no hay nada Calmate, calmate, calmate ¿Qué pasa que a veces viene gente así media loca Y hace problemas aquí nomás No, no, venimos a divertir, chicos Cálmense ¿Qué? ¿Qué pasó, corazón? No hay barra entonces No hay barra No hay mollica No hay coletos ¿Quién se pone en los temas? Vamos a ir a la rodrigal ¿Ahí? Gracias No sé, hay que llevar a estas dos personas al hospital ¿Hay un atirado por esta también? ¿Qué onda con este? Pero yo también quiero jugar ¿Dónde está nueva? Pero yo también quiero jugar ¿Dónde está nueva? Pero yo también quiero jugar ¿Dónde está nueva? Pero yo también quiero jugar Pero para que se va a Santino ¿Dónde quedó el X? ¿Dónde está el bate en el bate? Llevará, llevará 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 No sé cuánto vale Me lo regalaron, boludo Uy, lo escupió ¿Alguien sabe cómo se llama este salame? A ver, ya le digo No sé quién es O si No ¿Alguien sabe quién durmió a este? Es ¿El Roque? Al Roque ¿Quién lo durmió? Ese Roque Ah, pensé que era este Roque ¿Lo durmió de salame o no? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién? Este que está acá tirado ¿Este de blanco? Sí, sí ¿Y estos son los que te siguen a vos, querida? No, pero no es... No ¿Y ese Johnny qué onda? ¿De dónde es? No sé, Johnny llegó hoy a la ciudad Sí Ah, llegó hoy a la ciudad Sí ¿Y este tonto quién es? Otro también Ese no sé quién es Me parece que mis hermanas son muy revoltosas ¿Ah, quiere tu hermano este? No, mi hermana Ah, ¿está tu hermana? Me estaba llamando a los míos Me estaba llamando a los míos Claro, las Quimene Yo que la hermana Ah No sabía que era mi hermana Tiene miel en la argolla Se le pega cada una No Olvidate, compa Yo me acuerdo de otra ¿Cómo era que se llamaba la Yuli? Oye ¿Sabés que estoy preocupadísima? No la vimos más esa en la ciudad Tenía buena burra Creo que la ha secuestrado Venga la container Sí Estoy volviendo loca a toda la ciudad Con el tema de ver si la podemos encontrar La queremos encontrar La extrañamos Ni idea, la verdad Che Este y aquel salame ¿A qué se llama Johnny? ¿Este cómo se llama? No, es que no sabemos quién es No, sí Viña con aquel La sacó bastante barata Tiene un par de piña No hay nada Este es Johnny Ah, sí Tiene el pelo rosa Ah, no Ah, sí Johnny Está bien ¿Qué empujó? ¿Te empujó? Está bien, está bien Este, este, este Este que está tirado acá Vamos a llevarlo Al hospital, compa ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es el auto de este? ¿No sabés cuál es el auto de este? Este, rojito Este autito de mierda ¿Y el del otro? ¿Y el del Johnny? Vieron los dos aquí Vieron los dos aquí Escucha, compa Cuando te... No sé qué pasó No, no, no ¿Qué es eso, boludo? Amigo, se querían ir a la mierda Dejé de flashear Dejé de hacer eso Adelante de mi novio, por favor No, no Está reserrado ¿Qué sos, boludo? Chabichito ¿Qué? ¿Qué? No entendía nada Mi hija como usted Y se llamaba Candy No sé por qué Chabichito 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 Están sacando la puerta ¿Por qué? ¿Por sobre? ¿Qué? ¿Y el que está acá? Está ahí, está ahí Candy, sí, Candy Bueno, nos fuimos, muchachos A llevar a esa chelopi Vamos, boludo No me dejan trabar Ahí tampoco, ¿verdad? Bajate y Y volvé a subir Y volvé Uh, sí, se había cerrado Bájate Ok Fíjate ahí Ahí está Ahí está ¿Qué onda, X? ¿Está por ahí? Ah, eso No, él está Pero en su carro Desbrojamos Pisalo, pisalo Te gil Eh, 75.5, ¿viste? No tengo radio No, ¿te la paso? Ah, después Vamos a ver Vamos a ver Detrás de ustedes Ese es X Está ahí El rojo Creo que es un kuruma rojo, ¿no? No Miren, miren Que me chupo ese gato No fuimos Che, vamos a un bar Un bar nuevo que abrió Que abrió ¿Cuál? El arcade de bares Pero, ¿estará abierto? ¿Estará abierto? Igual creo que es 24 horas, ¿eh? O algo así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un par de guachas ¿Vieron la de la nube ahí? Pablo Cobar tiró Dale, Dios del descanso eterno ¿Qué cosa? Oh, what the fuck ¿Qué pasó? No, no, nada ¿Habrá alguien en el lugarcito ese? Podremos fijarnos, ¿eh? ¿Cómo? Y sí, gente Lo que pasa es que No tengo nada de sueño Imaginate que me desperté Como a las 10 de la noche Pero bueno Ahora seguro corto stream No me la containe en esta manejada No me la containe, no ¿Qué? No, trono No, pensé que te ibas a voltear Che, era para atrás, creo Ah, no, es cierto Salchicha Acá, acá Vamos a curar, vamos a curar Bueno Che, con carpa estaba toda la poli en el hielo Ahí estaba la poli Ahí estaba la poli que le saqué el número, ¿eh? La poli roja esa Nunca te lo tiré y te recomiendo que te vayas antes de cagar algo Lo mancaste de chocar el auto ¿Estás seguro? Está re enojado Pará, pará, pará Que se está pudriendo Vamos con el X Lo dudo ¿Con quién? Con X, con X Venga, venga, venga Vengan al auto Auto, dudo Voy, voy A ver Ahí encontré todo esto Pues estoy ya nada, ¿eh? Ojo A ver Dudo que se le tonto, ¿no? No, 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 no Pero me lo jodió Si me entiende Tenga más cuidado Para la próxima Huevón Huevón, seguro Te recomiendo que usted tenga cuidado Tranquilo, huevón Si no lo estoy haciendo, espero Nada, pues ¿Va a querer las armas o no? Me reconoco con el Pablo Lo recago a tiro Cayó la gorra de Cheto Amigo, te juro que iba a sacar la UCI y le iba a hacer pija Pero no, brother ¿Cómo le voy a hacer algo al buen Pablo? Nada, re que llevo la poli ¿Escuchaste la que está cruzada ahí en el medio? Si, si Señal todo brillo, amigo, eso por el pack de texturas ¿Todo bien aquí? Si, si, acá está Él no tiene radio Andala, camacho ¿Qué onda con el poli este que está al frente? Andala, camacho Andala, camacho Andala, camacho Andala, camacho Che, el Exo está secuestrando a alguien Pero me hacéis andar a camacho y me tenés marcha atrás, chupaberga No, boludo Che, la camacho Yo me la conté que me robaron mi camacho Lo tengo yo, lo tengo yo Dale, dale ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién marcó eso? ¿Se está quitando o qué? Vamos, vamos Uy, te amenazó Uy, bueno Dale, ahí le diga a los demás ¿Qué pasó? Dale, bro, dale Todo bien Dale, bro Buenas noches Nada, era el X que dice que mejor se iba a dormir Porque si se cruzaba al Pablo Le iba a terminar metiéndole una en la cabeza Que se le cruzó Y que dice que el Pablo lo amenazó de muerte Sí, 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 lo vi Lo vi, lo vi No, no, no Es que yo iba a sacar la guisa y le iba a escribir ya al Pablo Pero justo cayó la puerta Acá, acá, acá Bueno No, bueno No, bueno No Odiate, Perry Salen unos Daytonas, odiate No No Está recién derreti No hay un par de guachas Ah, llámalo a Luke Llámalo a Luke No No, brudos Llámalo a Luke Me invitó para venir hoy Pero me dijo que no iba a estar tan tarde Así que salió de la verga Es la magia del internet, boludo Voy a hostear a alguien, gente Cuídense Dale, vamos Ya estamos todos Estamos todos Vamos Vamos que estamos todos Dale A Micaelala No hay hostear Micaelala Eh Rick Llega, bro No vemos, gente Cuídense Llega